Todos los pueblos de Occidente estaban de fiesta. Nadie podía detener el júbilo por la realización de un sueño que comenzó en el siglo pasado. Este 30 de marzo se cristalizaba el viejo anhelo de tener un ferrocarril para las fértiles tierras del antiplano guatemalteco. Todas las estaciones al paso del tren inaugural estaban adornadas. Y con muchos espectadores. Quien escribió que los pueblos que luchan tenazmente por su superación festejan grandemente lo que realizan, tenía mucha razón. Después de un objetivo reconocimiento de la obra y de haber quedado maravillado a los viajeros llega el gran día de la inauguración, el 30 de marzo de 1930. Vemos en la terminal de San Felipe a la comitiva oficial que recién llegaba de la capital por la mañana y al público reunidos para salir hacia Quetzaltenango. En las imágenes, el gerente de la IRCA, el ministro de Fomento y los diputados miembros de la comisión de Fomento. Estos funcionarios viajaron con sus familias y acompañados de un buen grupo de periodistas. Había impaciencia en el público por salir pronto hacia Quetzaltenango. El coronel, también Hernández, siguieron al ministro de Fomento invitando a varias personas a acercarse a la cámara cinematográfica. Estos niños, si viven ya son ancianos. Fueron parte del homenaje en San Felipe juntamente con la pequeña banda del lugar. Los retaltecos de San Felipe levantaron un arco conmemorativo. Los actos de despedida al tren inaugural no terminaban. La comitiva observaba desde el ferrocarril. Con la llegada del tren y la comitiva oficial a la estación central comienzan los festejos de la inauguración de aquel inolvidable 30 de marzo de 1930. En este patio de trenes se reunieron personas de otros países de la capital de Guatemala y de todo el occidente de la república. Se hicieron presentes cada grupo social y sus representantes. Niños, damas, caballeros y mucho público. Varias escuelas públicas de todo el altiplano estaban presentes. Aquí vemos a algunas personas movilizándose hacia el cobertizo principal para el desarrollo de los puntos del programa oficial. Ansiosos esperan todos el gran desfile inaugural con vistosos uniformes luciendo el pabellón nacional. Autoridades, diferentes centros educativos, obreros y espectadores hasta de lugares remotos colmaron las amplias instalaciones del ferrocarril nacional de los altos. Su camarógrafo utilizando un aparato de manivela colocado en un trípode filmó de acuerdo a las normas de la época estas históricas tomas. En este momento colocado el camarógrafo en la parte frontal del primer vagón toma la lenta marcha del tren hacia el cobertizo principal. Un brequero arparta de la línea a la inmensa muchedumbre. Los fotógrafos hacen funcionar sus cámaras al garabía de 66 años atrás que aún resuenen algunos corazones. Música, Gritos, vivas que se llevó el viento profundizándolos en las bromas del tiempo. El camarógrafo con las técnicas de la época colocó la cámara frente al desfile y le dio bueno a la manivela. Con la consecuente disparidad en el movimiento por el control manual de la velocidad de la cámara los trabajadores, constructores y muchos escolares quedaron en el celuloide al marchar unidos representando a varios pueblos que se regocijaban por el ferrocarril. Música, El limbo de Casaltenango fundado por Justo Rupino Barrios en la misma época en que se fundó el limbo de Chiquimula. Y hacia el final del desfile que culminó en la estación central de trenes al filo del mediodía entre el garabía, cohetes y vivas inmediatamente después de los escolares de varios lugares del occidente del país marcharon los obreros que construyeron la magna obra portando un estandarte con el emblema del ferrocarril de los saltos. Música, luego, los representantes de la compañía AEG. Música, mientras se preparaba un banquete para autoridades y representantes el público abarrotaba las instalaciones de la central de trenes. Música, Música, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!